Bienvenidos a Perfiles de Nuestra Belleza. Ahora conoceremos a Andrea Claramón. Ella es una de las señoritas aspirantes a Nuestra Belleza Universo 2009. Estudio comunicaciones porque me gusta la labor social que desempeñan los medios de comunicación al transmitir la información a la gente. Para mí, un evento de belleza es un trabajo arduo y lleno de disciplina porque antes de yo entrar a Nuestra Belleza, yo creí que era fashion, que era relax, pero me he dado cuenta que no porque es un trabajo tanto de nosotras como participantes como las personas que están de fuera de cámara. Yo creo que debo ganar Nuestra Belleza porque me siento segura de todas las cualidades que tengo para representar a El Salvador. Descubre todos los días detalles de las participantes de Nuestra Belleza Universo en Perfiles de Nuestra Belleza.